...fue exactamente opuesta a la de la masacre en Ubalde, Texas. Pero veamos una línea de tiempo para comparar ambos incidentes. 14 minutos después de que la sospechosa entrara al colegio de Nashville, los policías ya la habían abatido, mientras que en Ubalde, a los 14 minutos, las autoridades publicaban un mensaje de alerta en Facebook. Llegaron más de 370 oficiales a los que les tomó 77 minutos a batir al pistolero en Ubalde, contrario a lo que sucedió en Nashville, en donde, basándonos en las imágenes de las cámaras corporales, se puede observar a cerca de cinco policías ingresando al colegio. Respuestas completamente distintas. De esto nos habla Vilma Tarazona. José Chérez es experto en el manejo de armas y entrena policías. Vamos a comparar los dos tiroteos, ¿no?, el de Ubalde y el de Nashville. Para Chérez, la diferencia en la respuesta de los policías que acudieron al tiroteo de la escuela de Nashville y los que acudieron a la escuela de Ubalde fue diametralmente opuesta. Este es el de Nashville. Dice que el primer policía que llegó a la escuela de Nashville tomó el arma correcta. Ahora, ¿por qué el oficial tiene que usar ese rifle también, un AR-15? Ya que informan que hay una persona con un AR-15 y la policía no puede estar a menor potencia de munición. Chérez dice que los policías entraron sin miedo y con firmeza y caminaron rumbo a donde escucharon que estaba la atacante disparando. El oficial Rex fue el primero en llegar, el primero que ve la amenaza y ve que está armada y está disparando. Él neutraliza a la amenaza. Neutralizó a esa persona. Dice que el operativo, a su juicio, fue impecable. Bueno, ¿aquí cuántos minutos se tardaron desde que llegan y dan de baja al armamento? Alrededor de 10 a 12 minutos, más nada. Ahora comparémoslo con el tiroteo de Ubalde. Asegura que en Ubalde los primeros policías que llegaron no tenían el armamento correcto. ¿Qué arma llevaba? Todos llevan pistola. Todos llevan pistola. ¿No deberían haber llevado un rifle de asalto? Exacto, tuvieron que haber sacado su rifle de asalto. Dice que desde que entraron debieron confrontar al pistolero. También hay más policías del otro lado del pasillo. ¿Pero no están haciendo nada? No. ¿O sea, para ti ya han debido entrar? Por supuesto, desde que ya llegan a la edificación no pueden perder el tiempo y tienen que entrar puerta por puerta. A los 77 minutos, los oficiales abrieron la puerta del aula y neutralizaron la amenaza. Pero tuvieron que esperar 77 minutos para tomar esa decisión. En Miami, Florida, Bill Matarazona, Univision.